¡Gracias Maricel! Buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí empiezo una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Me han pedido que vuelva a decir eso, así que lo vuelvo a decir. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de este extraño allanamiento a nuestro querido Jorge Benavides. Un artista que todos los peruanos admiramos, una figura que jamás se ha metido con nadie, porque un artista que siempre ha preferido hacer hablar con su talento y no con escándalos y nunca en los pasillos del Poder Judicial, ni en Ampais, ni nada por el estilo. Lo que está ocurriendo con Jorge Benavides es muy raro, muy raro. Y aquí vamos a tratar de entender lo que ha ocurrido el día de hoy. Y lo que ha ocurrido es lo que dice el titular, se equivocaron de Benavides, ¿no? Se confundieron de personaje. ¿Qué pasó? Buscaron a alguien apellidado Benavides para poner el titular de que allanaban la casa de Benavides. Porque, no, no estoy bromeando, parece demasiado estúpido para ser cierto, pero es cierto. Y vamos a ver a toda pantalla como la gran mayoría de medios, saca el banner, titularon, ahí está, Panamericana Televisión. Buenos días, Perú en vivo. Patricia Benavides, Ministerio Público y la Policía, allanan vivienda de la exfiscal de la Nación. Siguiente titular, saca el banner. Fiscalía y Policía, allanan casa de suspendida fiscal Patricia Benavides por presunta organización criminal. Huayca, que es la web de noticias más roja que hay. ATV Noticias, o sea, ATV, el canal donde trabaja Jorge Benavides, ¿también se equivoca de esta manera? ATV Noticias Matinal, incautación de material servirá para las investigaciones en su contra. San Borja, allanan casa de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. No, señores, habían allanado la casa de Jorge Benavides. La República también, ahí está. Política y Economía de la República. Lo último, Fiscalía allana vivienda de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es investigada por liderar una presunta organización criminal. Ampliaremos la información en breve, en larepublica.pe. Esto puede pasar, es decir, los periodistas pueden ser tan ineptos, tan incompetentes, tan distraídos, están tan resaqueados, no han dormido anoche. ¿Cómo pueden equivocarse todos de esta manera tan coordinada y confundir a Jorge Benavides con Patricia Benavides, solamente porque ambos se apellidan Benavides? Es muy raro. A mí, la verdad, esto me suena muy raro. Pero no solamente fueron los medios cibernéticos, también los medios radiales y los medios televisivos. Vamos a ver en video cuántas exhibiciones de patinaje hubo esta mañana. Adelante. Qué vergüenza, por el amor de Dios. De verdad lo digo. Qué vergüenza. No es posible que los medios más importantes del país se equivoquen así, en cadena. ¿Ah? Panamericana Televisión, RPP con Doña Mávila, ¿no? Y el señor Carvalho dando la noticia. La República, Buenos Días Perú, ATV, el canal de Jorge Benavides. A mí, de verdad, me parece que esto es demasiado extraño. Es perfectamente posible que a uno se le escape un dato, que uno se confunda, que uno dé una información inexacta, ¿no? Patine, nadie está libre. Pero esto así, en cadena nacional y todos los medios, equivocándose de Benavides. O sea que el día que haya un asesino en serie que se ha pedido a Ortiz, voy muerto. Porque, ah, se ha pedido igual. Y ponchaba la casa y ahí estaban los narradores en off diciendo, estamos en vivo con la casa de la fiscal Patricia Benavides. Esto es una equivocación, es una simple equivocación. Yo nunca he visto algo parecido. Porque, vamos, no es tan sencillo, perdón, no es tan difícil verificar un domicilio. Todos los medios de comunicación tienen acceso a RENIEC. Pueden perfectamente digitar el nombre de Patricia Benavides y ver dónde vive. Digitar el nombre de Jorge Benavides y ver dónde vive. Y darse cuenta que están patinando. Pero no, pasó largo rato hasta que este equívoco que huele tan mal se disipó. Pero la noticia era peor. Porque realmente, si estaban tratando de que nos olvidemos de Gorriti, de que nos olvidemos del fiscal Belabarba, de que nos olvidemos de todas las revelaciones ciertas o falsas que ha entreverado el asesor de la fiscal Benavides, estamos ante un operativo psicosocial, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque ha sido exitoso. En horas de la tarde, ya la noticia era Jorge Benavides. Una vez más, una figura mediática es utilizada para cubrir todas las posibles noticias que perjudican a determinado sector. Esto lo hemos visto una y mil veces. Y este caso es más escandaloso. Porque se trata de un conflicto de hace años. No es una noticia de ahora. No se trata de breaking news. Se trata de un conflicto de hace muchos años. Y por eso, vamos a hablar ahora con el doctor Julio Rodríguez, que es el abogado de Karim, la pareja de Jorge Benavides. Buenas noches, doctor Rodríguez. Un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. La verdad, no salimos de nuestro asombro. Porque la confusión no nos parece casualidad. Y porque el caso por el que supuestamente han allanado la casa de Karim Marengo esta mañana, no es un caso de hoy. ¿Es un caso de hace cuántos años? Es un caso que tiene siete años de investigación, Beto. Es el caso del alcalde Burgos. Así es, correcto. Que ya está preso hace un montón de años. Así es. Y tu suspicacia es razonable porque tú lo sabes por tu experiencia ya como periodista de investigación. Un allanamiento tiene justificación por urgencia, sobre todo. Y urgencia significa, los investigados no saben que están aún en esa condición. Exacto. Y les voy a caer y les voy a quitar información que pueden destruir posteriormente. No, que puede destruir Karim Marengo siete años después de que esta investigación ha sido iniciada. Entonces, la supuesta urgencia de la medida, la trascendencia que debería tener, no existe. Pero la fiscalía podría, eventualmente, con una investigación en curso, pedir una medida así porque imagínate tú, le piden a Karim Marengo que entregue información, que entregue eventualmente su laptop y ya se rehúsa. Entonces, se lo presentan a un juez y el juez dice, no ha querido entregar, entonces pido que lo... Ahí andamos. Así es. Nunca se lo han pedido. El comportamiento de Karim Marengo ha sido absolutamente ejemplar. Procesalmente hablando, acude a todas las citaciones, declara cuando lo debe hacer. Es decir, no estamos respecto a alguien que está tratando de rehuir la acción de investigación. Le voy a pedir que hagamos una rapidísima reseña del caso. Yo lo conozco, me lo han explicado. No es tan sencillo. Pero para que la gente tenga una idea de qué caso se trata. Todo comienza con la venta de un inmueble de Karim Marengo al exalcalde de San Juan de Lurigancho, Juan Burgos, ¿verdad? Ella le vende un inmueble en 400 mil dólares y Burgos le paga con cheques sin fondos. ¿Correcto? ¿Qué ocurre después? Después lo que ocurre es que para que ese dinero no genere ningún tipo de afectación, lo que sucede es que quien se interesa en adquirir el inmueble es el hermano de Jorge, Alfredo. Alfredo Benavides. Para que Alfredo adquiere ese inmueble, ¿qué es lo que hace? Pide un préstamo hipotecario al sistema financiero. Ok, entonces Karim primero trata de vendérselo al alcalde, el alcalde la estafa claramente porque le paga con cheques sin fondos, eso se llama libramiento indebido. Correcto. Y entonces Alfredo dice, te compro yo la casa y pido un préstamo para comprarla. Así es. Ok, ¿y entonces? Todo bancarizado y eso es lo que genera la investigación, porque hay una persona que se ha acogido al mecanismo de delación y ha establecido que todo eso era dinero supuestamente que provenía de Carlos Burgos en operaciones ilícitas de obtención de dinero cuando era alcalde. Alfredo Benavides ha podido acreditar documentariamente que ese dinero fue producto de un préstamo bancario. Así es. Y no de un préstamo de Burgos. Así es. Burgos estando preso denuncia a Karim Marengo por estafa. O sea, exactamente al revés. Sí, claro. Y además... Burgos estafa a la pareja de JB y luego la denuncia a ella por el delito que él ha cometido. Y la denuncia también primigeniamente por lavado de activos que se archiva. Ah, hay dos denuncias. Ah, sí, es una que se archiva tiempo atrás. Y lo que dice... Y lo que... Y digamos, el... La justificación de esta denuncia, ¿cuál es? ¿Cuál sería la estafa que habría cometido, según Burgos, Karim Marengo? No, eso queda archivado porque supuestamente dice que la habría estafado con la venta del departamento. Lo cual queda evidenciado porque los cheques, como tú señalas, no tenían los fondos suficientes para asumir las obligaciones. ¿Y si se archivan, por qué entonces queda una investigación abierta hasta el día de hoy? ¿Cuál es el cabo suelto? El cabo suelto acá no es Karim Marengo, por si acaso. El cabo suelto acá es que existen una serie de propiedades que tenía Carlos Burgos y que estas propiedades, producto de una delación, es decir, es delatado Carlos Burgos, señalando que estos inmuebles él los habría adquirido por dinero obtenido, producto de actos de corrupción en su gestión como alcalde de San Juan de Lurigancho. Sobre eso es que se inician las investigaciones. Y la persona que se acoge al mecanismo dice, ese departamento es exactamente lo mismo que todo lo demás. Y es por simplemente esa versión que acaba siendo emborrucada Karim Marengo. ¿Cree usted, de acuerdo a su experiencia, que si Karim Marengo no fuera la pareja de una estrella como Jorge Benavides, ¿esto hubiera ocurrido un día como hoy, con los problemas políticos y judiciales que estamos viviendo en el país? A ver, Beto, tú has sido muy preciso en hacer las afirmaciones. Y esto no lo hacen todos. La investigada es Karim Marengo. Jorge Benavides no tiene ninguna investigación. Pero claro, se llama... Pero es la primera tendencia de Twitter. Así es. Y no solo eso, sino que en la fiscalía también. ¿A quién investigan? A la esposa de Jorge Benavides, no a Karim Marengo. Ah, por supuesto. Lo que tú señalas es perfectamente claro. El titular de mañana va a tener la foto de Jorge Benavides. Aunque Jorge Benavides nada tiene que ver en estos hechos. Te lo puedo firmar. Sí, es obvio. Es obvio. Entonces, se trata, como tú dices, desde mi perspectiva, en una investigación que no tiene finalidades de obtener justicia ni esclarecer hechos. Estamos ante una investigación que tiene siete años, que pide una medida tardía. Y lo más grave, Beto, imagínate que se han pasado desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde y ¿sabes qué es lo de interés que ha sido incautado? ¿Cuatro celulares inoperativos? Y entiendo que también han tratado de llevarse a las laptops de los niños. A los iPad de los menores de edad. Finalmente se dieron cuenta que no había nada que llevarse ahí, porque además la disposición del juez es aquello que sea de interés que corresponda a Karim Marengo. Se han llevado el celular de Karim Marengo, que ella misma inmediatamente lo entregó. Han entregado su laptop. Se han llevado una laptop de Jorge que ni siquiera funcionaba el mouse porque estaba en desuso. O sea, imagínate la gran cantidad de información relevante que vas a obtener sobre un caso siete años después que comienza la investigación. Es absurdo. Yo creo tener algunas posibles explicaciones, pero evidentemente no podemos sentarnos acá a especular. Lo concreto es que dentro del Ministerio Público hay una guerra sangrienta. Dentro del Ministerio Público se están sacando las tripas entre los fiscales. Y este caso no solamente es un botón de muestra, sino que nos está demostrando que las víctimas civiles se van a contar por centenares. Ah, sí, daño colateral no importa acá. ¿No importa quién le caiga? No, acá están en una pelea interna porque algunos se mantengan donde están, otros quieren escalar a tener más poder en el Ministerio Público y de lo que se están olvidando es de lo que corresponde realmente. Que la Fiscalía actúe con objetividad, que es lo único que le podemos pedir. Acá se está perdiendo toda objetividad porque hay ambiciones personales que sobrepasan las finalidades por las cuales esas personas acceden a la función. Y hay una cosa más que es sumamente llamativa y es que, como siempre ocurre, la Fiscalía filtra información a sus medios engreídos antes de que las cosas sucedan. Y volvemos, podemos volver nuevamente al caso de Alan García, ¿no? Donde estuvieron las cámaras de América Televisión desde antes de que amaneciera. Pero en este caso, hay unas cámaras transmitiendo en vivo para RPP. No sé si podemos poner esa RPP o esa TV. Es RPP. Ok. Esas imágenes son de RPP. ¿Qué significa? ¿Puedes verla ahora en la pantalla, por favor? Ya, en RPP. ¿8 y 49? ¿Qué significa que a las 8 y 49 RPP salga en vivo desde la fachada de la casa que ellos creían que era de Patricia Benavides? Significa que el dato lo tienen por lo menos dos horas antes para poder organizar, mandar la microondas o el flyaway o como se llame, cablear, poner las cámaras. Y todo eso lo hacen sin saber qué cosas están ponchando, porque no tienen idea. Van los periodistas, los reporteros, los camarógrafos, los técnicos, va un ejército de gente, se instala, transmite en vivo una fachada y Mávila Huertas dice, estamos en vivo desde la casa de Patricia Benavides. ¿Esto puede ser una equivocación? Una periodista de tan larga y abultada trayectoria como Mávila no se ha enterado que esta es la casa de Jorge Benavides y lo dice. Y lo dice TV Perú, y lo dice ATV, y lo dice La República, y lo dicen todos los medios en cadena. Es muy extraño. Más que extraño, Beto, tú has sido reportero de calle. Y lo primero que hace un reportero cuando hay un tipo de inteligencia, ¿a qué le pregunta? Al policía, ¿qué está sucediendo? Cuéntame. ¿La casa de quién es? Así es, lo más elemental. Al guachimán, le preguntas al panadero, ¿quién vive ahí? ¿No? Tengo que salir en vivo y no tengo la más peregrina idea de quién vive ahí. Preguntas. Con esa simple pregunta. Nadie te iba a decir, Patricia Benavides. No, evidentemente. Es imposible que sea un error. Imposible. Este es un distractor, claramente. Absolutamente. Para una situación que en el Ministerio Público es caótica. Y es lamentable para un Estado de Derecho tener el Ministerio Público en esta situación. Y lo vuelvo a repetir. Yo tengo muchos amigos fiscales correctos que en este momento... Son minoría. No solo son minoría, sino están tremendamente preocupados. Son la inmensa minoría. Porque pueden estar también en la mira del daño colateral. Perdóname, Julio. Todos los ciudadanos del Perú estamos en la mira del daño colateral. Porque si pueden venir a patearte la puerta y a allanarte por quítame estas pajas, le puede pasar absolutamente a cualquier persona. Especialmente si eres una persona conocida. Tristemente. Gracias por estar en el programa. Un placer para mí, Beto. Gracias. Nos vamos ahora con más información. La presidenta Dina Boluarte fue abordada hoy por la prensa. Porque, claro, tuvo un nuevo chocolateo de ministros. Y le preguntaron sobre las declaraciones de Jaime Villanueva. Ella ha respondido que si la llaman a declarar, declarará. Me parece sumamente llamativa la manera como la señora Boluarte dice... Bueno, y sobre ese caso de lavado de activos, de los dinámicos del centro, ¿no? Creo que se llamaba... Sí, su caso, ¿no? El caso de su jefe Serrón, señora. No puede tener la memoria tan frágil. Usted es todavía joven y lo sana y se acuerda perfectamente de quiénes son los dinámicos del centro. Y se acuerda perfectamente de la chanchita que hizo para que Serrón no vaya en cana. ¿No? ¿Se acuerda o no? Bueno, entonces, no se haga la de ese caso que dicen que no, no me acuerdo. Ya, ese caso. Ese caso lo recordamos perfectamente todos los peruanos. La congresista Ruth Luque ha confirmado una de las declaraciones de Jaime Villanueva. Y ha dicho que efectivamente se reunió con él y con Vladimir Serrón. Recordemos que antes lo había negado. Independientemente de que sea cierto o no lo que está diciendo Ruth Luque, es interesante recordar, recalcar y subrayar, ¿no? Con resaltador amarillo, que Jaime Villanueva trabajó para el gobierno de Pedro Castillo. Es algo que a veces dejamos de lado, ¿no? O soslayamos como si no fuera medular en esta historia. La fiscal Patricia Benavides eligió como su hombre de confianza, como su asesor, confesor, mano derecha, a un peón de Pedro Castillo. A un individuo que escribía encendidos artículos a favor del gobierno del golpista y corrupto Castillo. A un individuo que además estaba en abierta y entusiasta campaña para cambiar la Constitución. Ese era el hombre de confianza de Patricia Benavides. Algo que la verdad resulta hasta hoy sumamente desconcertante. Vamos ahora con Jorge Salas Arenas, que increíblemente sigue siendo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, sabe Dios cómo ha hecho, pero ahí sigue atornillado. Y ha salido, como siempre, a victimizarse, que es lo que mejor le sale, y a decir que los parlamentarios quieren deshacerse de él. Pobrecito. Bueno, siempre va a existir un lucar para escuchar a un Salas Arenas ad infinitum, ¿no? Porque esta cantinela la venimos escuchando hace, no sé, tres, cuatro años. Y él continúa victimizándose. Y siempre tiene gente que le da cámara, le da micrófono, para que mantenga el mismo guión absolutamente farsante. Vamos ahora a conversar con el excongresista y hoy subsecretario del Partido Fuerza Popular, Miki Torres. Buenas noches. Beto, buen día. Debería decirte Miguel, pero eres más conocido como Miki. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar por aquí. Quiero comenzar con lo que nos dijo Marta Moyano sentada en esa misma silla el viernes pasado, que por supuesto rebotó ampliamente en la prensa. Porque creo que sería interesante saber si el afán, la intención, las ganas de que Vela y Pérez se retiren de la investigación de Keiko, era un anhelo de Marta, un deseo compartido, una decisión de la bancada. Ella fue llevando un mensaje de Keiko, un mensaje del partido, se mandó por la libre. ¿Cómo ocurrió? Bueno, lo primero que sería bueno precisar, Beto, como lo hizo la propia Marta en tu programa, es que esa fue una iniciativa personal. Ella ha señalado que cualquier tipo de conversación con el señor Villanueva, cualquier visita que haya tenido con la fiscal de la Nación, ha sido una iniciativa personal. Y me parece no solamente valiente de su parte decirlo, compartirlo, sino también importante que las personas sepan algunos detalles. Marta no es que se le salió decir que había conversado con Villanueva. Bueno, a Marta ella le habían preguntado meses atrás si es que conocía o había hecho alguna coordinación con el señor Villanueva. No tantos meses atrás, ¿no? Porque sabemos del... Por lo menos será un mes atrás. Por lo menos un mes. Noviembre, ¿no? Sí. Y ella había dicho, sí, yo he coordinado con él, yo sí, por si acaso me he reunido con él. Y la prensa no fue más allá. Simplemente lo dejaron en ese aspecto. Lo segundo que creo que es importante señalar es que lo que dice Marta no es algo truculento, no es algo sedicioso, oculto. Lo que hace Marta es verbalizar lo que por todos lados hemos venido nosotros solicitando. Es más, ayer lo escuchaba a José Domingo Pérez decir, esto es lo que han querido siempre, desde el 2017 lo vienen pidiendo. Pero es que, claro, a ver, nosotros tenemos la desgracia de tener a un equipo conformado por el señor Vélez, por el señor Domingo Pérez, que están obsesionados con Keiko Fujimori, con Fuerza Popular. Y con Alan García, ¿no? Por supuesto. No, y con todos los partidos en general. Totalmente acuerdo con ellos. Con todos, no. En especial con algunos. Algunos le caen bien. Sí, 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 sí. De todas maneras. Pero en especial con algunos. Y claro, él dice, oye, desde el 2017 están pidiendo mi retiro. Pero por supuesto, ¿cómo no lo vamos a pedir? Si es evidente que el señor Vélez, que el señor Domingo Pérez, están obsesionados, no son imparciales, no están buscando la justicia. Lo que están buscando es tirarse abajo a sus adversarios políticos. De todo lo que se ha revelado, sin duda, Beto, y es terrible tener que poner en un escalafón lo que le sucedió al expresidente García no tiene nombre. Y puede que Fuerza Popular piense de manera diferente al APRA. Puede que Keiko Fujimori no sea o no tenga las mismas características que el expresidente García, o que piensen de la misma manera. Pero escuchar o leer, que decir que esto era su cambio, su pago, su... El vuelto. Su vuelto, ¿no? Qué asco. Literalmente, qué asco. Tanto asco como me puede dar el día de hoy escuchar a una señora Rosemaría Palacios decir, ya. Yo le diría que no espere, que pida prisión preventiva para Keiko Fujimori. No entiendo, o sea, ¿en qué parte la vida de las personas, la libertad de las personas, valen tan poco como para poder ser suelto de boca y empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Tirémonos abajo a estos. ¿En qué parte? En el Perú, pues. Es que es así. Está facilita la respuesta. Es tal cual, es tal cual. Pero el problema, como diría Martín Luther King, no es la bulla de los deshonestos, ¿no? Es el silencio de los buenos o de los justos. Me quedo impresionado, coincido contigo. Lo de hoy día, cuando salió la noticia, inmediatamente dije, ok, cortina. Tremenda cortina. Obvio. Evidentemente, tremenda cortina. Escandalosamente obvia. Escandalosa, exactamente. Sí, porque agarran además a una persona que se apellida igual, ¿no? Y fingen una confusión que es imposible. Es imposible que un grupo de medios de comunicación confunda a Patricia Benavides con JB. Es tan estúpido que la verdad que si alguien se lo creyó, que se haga ver. Ahora, lo impresionante es que hasta este programa, donde tú lo estás advirtiendo, yo no lo he escuchado durante el día ese comentario. Ah, uy, nos equivocamos. Ups, ups. Sí, claro. Y entonces, ahí sí viene la indignación, porque Beto, ya vamos casi una semana en este escándalo. Y por lo menos hasta el momento en que venía para acá, no lo he escuchado el Fiscal de la Nación. Pero ¿sabes cuál es el? No, el Fiscal de la Nación está pintado en la pared. Obviamente. Pero eso tiene que llamar. ¿Alguien sabe cómo suena la voz del Fiscal de la Nación? Pero eso tiene que llamar. Y una voz grave, aguda, nadie sabe. Llamar nuestra atención, porque en otros casos, y no voy a decir si es que fue lo más acertado o no, pero se tomaron decisiones inmediatas. La Junta Nacional de Justicia, hoy día recién veo que uno de los miembros ha emitido un comunicado. Como si fuera bueno cualquier cosa. Ha habido un terremoto. Se ha revelado lo que tantos veníamos diciendo durante tanto tiempo. Yo le decía en una entrevista, y recordaba, como muchas personas nos llamaban conspiranoicos. O sea, no, pues ya, no, lo que pasa es que ustedes son unos exageraditos. Claro, lo que pasa es que cuando te toca, seguramente de manera directa las cosas son distintas, ¿no? No me imagino perder a un familiar porque lo cercaron, como dicen ellos. O no me imagino lo que significa que a una persona la metan en un solo año tres veces. Creo que no debe haber alguien en investigación en el Perú que haya tenido que pasar lo que ha pasado Keiko. De que en un solo año la metieron tres veces, Beto. Entonces, creo que estamos perdiendo la sensibilidad. Creo que no nos estamos dando cuenta de lo que nos estamos enfrentando. Y peor aún, creo que el silencio está terminando de embarrar al Ministerio Público. Porque así como hay este tipo de fiscales, yo estoy seguro que hay fiscales de los correctos, de los buenos. Pero tienen miedo. Por supuesto. Lo mismo con los periodistas. Hay periodistas valientes. ¿Te imaginas la cantidad? También tengo miedo. Pero también la cantidad de periodistas que están valientes. No son tan valientes, Miki, no son tan valientes, no. Y por otro lado, también tienes incluso Beto a los políticos. No somos monedita de oro. No le gustamos a todo el mundo. Pero lo cierto es que sí corremos un riesgo. Un riesgo fortísimo. ¿Tú crees que no se me ha pasado por la mente de decir, oye, todos estos días estamos saliendo y estamos hablando y estamos diciendo las palabras que no se deben decir? Estamos diciendo Gorriti. Pero ya se olvidaron de Gorriti. Increíblemente. El tema es JV. Increíblemente. Pero ellos no se van a olvidar de nosotros. Ah, pero es que... Ellos no se van a olvidar de nosotros. Y van a venir por nosotros. Acabas de dar en el clavo. Toda esta farsa alrededor de JV es para que nos olvidemos de Gorriti. Y ayer Gorriti era la primera tendencia en el Twitter y hoy... Y desapareció. Es JV. Magia. Increíble. Y mañana los titulares van a ser JV, que ni siquiera tiene absolutamente nada que ver con el caso de hace siete años que han tratado de desempolvar. No es él. Él no tiene nada que ver. Sí. Pero una vez más, un famoso, para que la gente hable, ¿no? Y el terremoto en la fiscalía pase en segundo plano. Sí, y otros temas también pasan en segundo plano, ¿no? Lo de Ruth Luque no es moco de pavo, como quien dice. ¿No? Yo te digo, no hay problema en que la gente se reúna. Pero no lo niegues. No mientas al respecto. No cambies de versión. No cambies de versión, ¿no? Porque finalmente entonces lo que estás diciendo es, sí, estoy ocultando las cosas. Y es el doble de rasero, ¿no? Ahora, el proceso de Keiko está lejos de terminar. ¿Qué va a ser la defensa de Keiko Fujimori ahora que sabemos lo que sabemos? A ver, he podido conversar con la doctora Loza, Yuli Loza, que la verdad es que mi respeto para la doctora porque durante tanto tiempo y con tanto adversario tramposo, viene dando la lucha. Ella, respecto de Keiko Fujimori, tiene muy claro que está solicitando la exclusión de estos fiscales. Y lo está solicitando, no porque alguien por ahí me pregunta y me dice, oye, ¿pero tanto miedo le tienen? A ver, yo no le tengo miedo a un fiscal que pueda tener argumentos. A quien le tengo miedo es a un fiscal enajenado, a alguien que hace trampa, al que considera que la trampa es lo normal para ganar un proceso. Ahí sí hay que tener cuidado. Entonces van a pedir las exclusiones de ellos. El partido, por su parte, va a denunciar. ¿Por qué? Porque esto se tiene que investigar y se tiene que denunciar a los fiscales. ¿Ante quién? Porque vengo escuchando eso hace días y me pregunto, ¿ante quién van a denunciar? Porque eso es la propia Keiko dijo. Al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Ante el Ministerio Público. Hoy he estado revisando los primeros documentos. ¿El primer borrador? Exactamente, ¿no? De la denuncia. Toma tiempo, pues, Beto. No, sin duda. No es como el mamotreto de Domingo Pérez, que presenta cualquier cosa y que hoy día hace sentido todo, ¿no? Cualquier cosa que fue devuelto 14 veces corregido. Y uno se pregunta, ¿y por qué se desesperó? ¿Por qué hizo la tarea tan mal? O sea, porque una cosa es que no tenga su fundamento, que yo estoy convencido de que no tiene fundamento penal. No había ilícito en ese momento. Pero te pregunto, ¿y por qué se desesperó? Y luego sale esto del tema de la presunta relación entre Vela y el despacho o el Jurado Nacional de Elecciones. Y dices, ah, todo calza. Claro, estaban jugando en tándar. En muchos extremos todo calza, Miki, pero también varios de los invitados a este programa han dicho, se tiene que corroborar. Sí. Todos son dichos. No, todos son dichos y es una persona hablando y no sabemos. Sí, pero hay una diferencia. Yo coincido. Todo esto son indicios, ¿correcto? Y en Derechos Impresos sabemos que la suma de indicios empieza a generar evidencias y finalmente buscas una certeza. Pero cuidado con los tiempos, porque hay cosas que son indicios y hay otras cosas que ya simplemente corroboran lo que se está pensando o las cosas que se estaba debatiendo. O lo que pasó, efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Caso Gorriti. Oigan, era un secreto a voces que el señor Gorriti era prácticamente el fiscal de la Nación de facto. ¿Sí? Y entonces hoy día empezamos a conocer algunos otros detalles. Hace sentido entonces, oye, ¿te acuerdas esa vez que entraron a su ONG y muy machito mandó a sacarlos? Y diciendo, he hablado con el fiscal de la Nación. Ah, hace sentido que esta persona tuviese todas esas primicias para poderse tirarse abajo a todo aquel que le sea incómodo. Beto, ¿recuerda cuando se veía la libertad de Keiko? Cada vez que terminaban de formar la sala, porque eran tres los magistrados que tenían que tomar una decisión, el que entraba, al día siguiente el IDL le sacaba algo, algún audio, algún cuestionamiento, y entonces quedaba incompleta la sala y volvía a presentarse y quedaba incompleta. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas tú dices, ok, entonces estoy corroborando y estoy corroborando... No puede pasar tantas veces. Claro, y estoy corroborando, además, con el dicho de un antifujimorista. O sea, es distinto que tú me digas, oye, ¿sabes qué? Yo creo que Marta Moyano... A que diga, oye, mi gente, yo estuve dentro, yo fui parte de... Porque es eso, Villanueva no es un santo, ojo, no es un santo, o sea, él ha sido parte de toda esta porquería. Pero, Miki, cuando nosotros denunciamos a Jaime Villanueva aquí, en noviembre, la gente de tu bancada nos tiró piedras, porque nos metimos con la sacrosanda señora Patricia Benavides. Y ahora, ¿cómo haríamos? Beto, lo que te puedo hacer... Tú no puedes tener un asesor como Jaime Villanueva y ser San Martín de Porres, no puedes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, Beto, yo te diría dos cosas. La primera es, las primeras percepciones pueden generar muchas equivocaciones, ¿sí? No fue una posición de Fuerza Popular, y eso te lo digo con toda la seguridad, porque... Bueno, fueron opiniones personales, pero digamos que el grueso de los partidos que están en el espectro de la derecha hicieron causa común y horror, qué barbaridad. Beto se volvió a caviar, Willard se volvió a caviar, ¿no? Y esto es una campaña sucia contra la perínclita, acrisolada señora Benavides. Lo cierto es, no me voy a excusar, o sea, personalmente y en representación del partido, nosotros no tomamos una posición para hacerte total y absolutamente transparente. Pero no me quiero excusar. Lo que sí te quiero decir es, oye, ¿sabes qué? Sí, pues, uno puede tener una percepción de que el enemigo es tal y que, por lo tanto, uno debe enfilar todas las baterías contra ellos, y eso está mal. Yo creo que, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, creo que fuiste por el camino correcto, porque tú dijiste, oye, voy a ser antipático, voy a ser incorrecto, voy a ser impopular. ¿Pero por qué? Porque es lo que toca, finalmente. Es, yo hacía una lista, ahora en la tarde, ¿ya? Porque decía, yo no me quiero correr del tema de Moyano. Yo decía, Marta, a quien yo le quiero mucho, la aprecio y le tengo muchísimo respeto, ha sido valiente en decir lo que ha pasado. Y sería bueno que nosotros nos pongamos a pensar y decir, oye, y si se supone que había una confabulación entre Marta y Villanueva o Patricia Benavides, pregunto, a ver, ¿por qué no prosperó la denuncia constitucional contra Pedro Castillo? ¿Por qué el fujimorismo dijo, no, ese no es el camino, constitucionalmente no va? ¿Por qué cuando elegimos defensor del pueblo no elegimos al señor Rioja, que era el candidato, se supone, de la fiscalía de Patricia Benavides? Elegimos a otro. ¿Por qué? Me dice, no, pero en Zoraida sí. Por favor. Zoraida venía con un informe de nosotros, del congresista Bustamante. ¿Cómo no íbamos a apoyar ese informe? Además de todo lo que nosotros conocíamos directamente del caso de Zoraida. ¿Por qué, si se supone que estábamos coordinados, si íbamos en tándem, ¿por qué cuando sale la medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia, que dice, suspéndase el proceso que están viendo contra nosotros? Nosotros decidimos poner una pausa. Dijimos, es una medida cautelar. Está dada conforme la ley lo señala. No me gusta lo que dice en el fondo, es lo que corresponde. Si se supone que nosotros estamos coludidos, que nos están haciendo un favor, ¿por qué hay esas inconsistencias? Más importante aún, en el relato de este antifugimorista de Villanueva, dice, ah, y como no cumplieron, presentamos la acusación constitucional contra María Cordero. Perdón, la acusación constitucional la presentó Marta Moyano. Nosotros la sacamos del partido, nosotros la denunciamos en ética, nosotros la denunciamos en acusaciones constitucionales. O sea, a mí no me vengan a contar de que, ah, sí, entonces ese fue el vuelto, ese fue el golpe. No, 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 no. Acá, las cosas como son. Nosotros hemos cometido seguramente en el pasado un montón de errores, Beto. Seguramente. Pero lo que sí yo estoy seguro, completa y absolutamente, es que en este caso de acá, nosotros hemos actuado de manera total y absolutamente púlcara. Hoy, 13 de febrero del 2024, ¿qué piensas de Patricia Benavides? No puedo dejar de pensar, Beto, la verdad, que ella también ha sido parte de todo esto. Porque tú lo ves. ¿Qué es todo esto? Todo esto, todo este andamiaje que es, o que está elaborado, está construido, para ir contra actores políticos. Es imposible que lo ignore, ¿no? De acuerdo al relato que está diciendo este señor, no es que Patricia está por un lado y que... Es que son dichos. No. Hay que corroborar. A mí, yo me temo de que el gran problema que tenemos hoy día, Beto, es quién se puede hacer cargo de todo esto. Porque no sé si verdaderamente tenemos, por lo menos en la más alta instancia, una objetividad que es indispensable para encontrar justicia. Quizás, y con esto termino, Beto, y discúlpame. Por favor, el tiempo no va. Perdóname, quizás lo más delicado de todo esto es que no nos damos cuenta que al final el más perjudicado no es, incluso, no es el APRA, no es la familia de Alan, no es la familia Fujimori, es el Perú. Por supuesto. Porque los millones de soles, perdonados a Odebrecht, los millones de soles destinados a la investigación, a todo ese piso que tiene Domingo Pérez y compañía, no son destinados a los otros fiscales que sí están haciendo su chamba y que están tratando de lograr que los delincuentes no se escapen. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que nosotros poner un poquito nuestra preocupación. Patricia Benavides fue parte de todo esto, me quedo con ese titular. LQQD, lo que queríamos demostrar. Tenemos que irnos. Gracias, Miki, por haber estado en el programa. Si estás listo para tu próximo viaje, este 16 y 17 de febrero hay un gran cierre a puertas en Costa Mar. Grandes viajes, pequeñas cuotas. Vuela Miami con alquiler de auto por 7 días por 58 dólares mensuales. Vuela el Cusco con hotel y servicios desde 9 dólares mensuales. El stock es limitado. Si piensas en viajar, piensa en Costa Mar. Síguenos en las redes sociales o en www.costamar.com. Ya regresamos. Yo he chequeado a los congresistas, les he mirado los pantalones y hay varios que de hecho de aquí la tienen chiquita.